buenos días buenos días para todos estamos nuevamente con todos ustedes caiga quien caiga así amanece venezuela buenos días así amanece venezuela caiga quien caiga y bueno por supuesto nosotros muy contentos de estar con todos ustedes y estamos y estamos pues con todos ustedes a través hoy estamos hoy se suma a la transmisión quiero dar la bienvenida a la gente de radio ávila online radio ávila online se están sumando a esta transmisión que los localiza ellos como radio ávila perdón ávila radio online punto com ávila radio online punto com ahí está bajo la dirección de joel pantoja por supuesto siempre a través de radio petrolera punto com radio petrolera punto com ahí está néstor luis balbuena y net noticias dirigido por el amigo arturo enríquez mi nombre ángel monagas somos caiga quien caiga de lunes a viernes hacemos este esfuerzo saludos a todos me consiguen en twitter en instagram en periscot como arroba ángel monagas ahí estamos para servirles el saludo cósmico para todos los que escuchan este programa en las bendiciones del padre celestial para todos y cada uno se derramen sobre todos y cada uno de los que hoy este programa o tiene familia o tiene parientes y tiene algún problema alguna situación padre derrama sobre ellos todas las bendiciones que encuentren solución y el amigo que nos escucha pues encuentre la paz el mensaje de llegaba hoy que la fuerza los acompañe hoy en jueves 24 de septiembre jueves 24 de septiembre estamos hoy estamos en la fase preparatoria le doy las gracias a la gente de la clínica centro clínico la sagrada familia por ayudarnos en la promoción de este programa también por supuesto a la gente de banca amiga aquí tienen ustedes aquí pueden ver un pedacito los que me están viendo por youtube un pedacito de la publicidad la gente de banca amiga los que quieren tarjeta de débito en dólares todos los que me oyen en los eeuu pueden abrirle una tarjeta de débito en dólares a su pariente también a la gente de cica soluciones integrales tecnológicas soluciones integrales tecnológicas para la gente que tiene negocios llevar el control de las ventas de tu comercio es la solución de los pagos por supuesto también indus alca industrias salineras compañía anónima es sal sal muera sal producida en venezuela atendemos pedidos internacionales en indus alca estamos abiertos a todas esas posibilidades en indus alca por cierto para los que estén interesados indus alca tiene un número de teléfono que es 0 12 y 1 200 8 1 5 1 al 6 5 y fíjense que la tecnología permite que usted que está en los eeuu le compre una pizza a su pariente acá en maracaibo por ejemplo pronto pizza la original tiene un teléfono 0 4 14 6 3 9 8 4 8 8 0 4 14 6 3 9 8 4 8 8 usted los llama se pone de acuerdo con ellos tienen sele u otro mecanismo de venta y le llevan la pizza a su pariente igual la gente de music and es por las dos pasiones que tienen las personas la música el deporte music de sport en instagram usted consigue lo que buscan music sport piso ve y usted puede llamar al 0 4 14 6 5 1 0 4 23 0 4 14 6 5 1 0 4 23 le compra su pariente algo y usted se lo envía con el delivery de music es por igual igual la gente del mejor servicio de internet satelital network speed igual para ellos usted tiene parientes acá en maracaibo por ejemplo los puede llamar al 0 4 12 escribirles al 0 4 12 1 6 8 37 29 y resolver también el problema de su pariente sólo está usando muchísima gente hoy en día que le hacen hasta compras a sus papeles a sus parientes acá en venezuela pero cuidado que hay mucho tracalero cuidado que hay mucho tracalero poco a poco en este programa va a ir sumando todas esas plataformas para ayudarlos a todos ustedes en esas situaciones bueno comenzamos el programa de hoy yo quería comenzar el programa de hoy y le pido a la gente como diría uno disculpas ayer estuvimos saludos a patricia poleo y a todo su equipo todos los miércoles nosotros estamos en youtube en el programa de patricia poleo estamos allí brindando nuestra óptica hay muchas cosas que de venezuela no se sabe el que se fue ya hace dos tres meses esto cambia venezuela cambia lamentablemente no cambia para bien no ha cambiado para bien pero bueno arriba y un dios pero ayer me molestó muchísimo la falta de seriedad del señor guaidó y digo falta de seriedad porque yo como el 92 por ciento quizá más de los venezolanos queremos que esto cambie queremos que el chavismo se vaya queremos una nueva venezuela pero nosotros queremos una nueva venezuela con gente que sea distinta a los chavistas no vamos a cambiar una visión roja por una visión naranja y el presidente interino juan guaidó empezó a regar que iba a hablar a la onu que iba a hablar en la 75 asamblea de la onu vigésima quinta perdón séptima 75 asamblea no recuerdo ahorita oye se me está muy temprano en la mañana y se me se me van un poco las luces no me acosté muy tarde también anoche yendo un juego de baloncesto conmigo dijo que iba a hablar ante la asamblea de la onu cosa que hizo maduro y a mí me sorprendió la cosa porque ha estado yo hasta donde yo tengo entendido y no por gusto la onu reconoce como presidente al señor maduro y legítimo y legal algunos venezolanos se molestan cuando uno dice esto y legítimo legal pero es el que la mayoría de las instituciones reconocen a nivel internacional hay 60 y 50 y tantos países que reconocen a a guaidó entre ellos las potencias más importantes pero la onu no cuando a mí me dice mira va a hablar el guaidó en la asamblea de de la onu yo dije con chale qué bueno eso significa que la onu ya está reconociendo la situación de guaidó después me entero leo una declaración del señor diego arria nuestro amigo en algún momento lo vamos a tener en en el programa después me entero por diego arria que lo que iba a hacer ahí está la declaración de diego arria la pueden buscar en caiga quien caiga punto net que guaidó no iba a hablar a la asamblea era un son abierto pero lo lo grave no es que porque eso es una eh eh travesura latina una una medida una política latinoamericana de viveza una viveza no de guaidó yo entiendo que guaidó diga que va a hablar a la onu y sea un zoom eso lo puedo entender yo lo que no puedo entender es que algunos medios de comunicación también se hagan parte de la mentira es lo que iba era tener un zoom amplio y fíjense no obstante que que lo hizo por el zoom tampoco dijo lo que la gente esperaba que él dijera para que ustedes sepan no dijo tampoco lo que la gente esperaba que él dijera o sea otro llamado de esos llamados le estamos pidiendo que implementen los chicos la gente quiere ya respuestas más concretas pero de verdad que es una falta de seriedad que algunos medios financiados por el interinato porque eso no son de gratis ni algunos influencers influencers que hablan todo el día bien de guaidó y nos caen a piña los que somos críticos eh digan que iba a hablar a la asamblea de la onu cuando realmente eso no lo iba a hacer eso es una mentira por eso diego arria lo califica de mentiroso yo lo califico de falta de seriedad se burló de la gente metiéndole a la gente diciéndole a la gente una mentira como si él fuera a hablar ante la asamblea de la uno bien lamentable que eso lo haga guaidó por eso es que nosotros tenemos que revisar muy bien yo creo que aquí la gente cuando reaccione va a reaccionar con mucha fuerza ya está pasando les quiero decir esto a todos los que están afuera del país dentro de venezuela se todos los días se están dando protestas fuertes lamentablemente no son protestas coordinadas unificadas la gente no quiere la participación de los políticos no los políticos de la mud o del g4 porque han perdido la sintonía con la gente y deberían volver a tener sintonía con la gente la gente está muy molesta y no hay está molesta por el problema de la gasolina ayer hubo un apagón nacional 17 estados estuvieron sin electricidad en caracas explotó una cuestión subterránea de electricidad los caraqueños ayer han dejado de ser una burbuja también sufrieron parte de lo que hemos sufrido todos nosotros y ayer estuvo muy convulsionada la tarde también los el internet por supuesto falla aquí es difícil que las clases a distancia porque el internet es muy malo uno tiene como en el caso mío pagar un internet muy costoso antes por cierto me antes me ayudaban algunas personas pero bueno también la crisis les ha llegado a ellos hago hago pues a ustedes estos comentarios antes de comenzar nuestro programa el día de hoy así amanece venezuela vamos por supuesto con los periódicos impresos los periódicos impresos el nacional veamos que dice el nacional piense el nacional el nacional nos habla del grupo de lima solicita que se siga que se sigan documentando los crímenes del régimen con la extensión del mandato de la misión de la onu se siga documentando yo creo que aquí sobran las palabras como diría por allá un viejo refrán también noticia en el nacional pdf es una edición pdf ellos tampoco tienen edición impresa porque en venezuela murió prácticamente la prensa escrita investigación deja en evidencia al capitalismo bolivariano en el mundo chavismo incorporación de transparencia venezuela esto ha estado sonando hay muchos empresarios que han invertido en el exterior y que han tapado las fortunas muchos empresarios que hicieron negocios con el chavismo mercado negro la gasolina más cara del mundo repito esto es verdad dos dólares y hasta tres dólares por litros por allí hay una promesa me dijeron comentaron de que van a permitir o sea ciertamente la internacionalización de los precios se acordó pero el problema es que con esa gasolina también acabaron esa estaba a 0 50 centavos de dólar pero la acabaron después la subieron a 0 80 también la acabaron es decir las mafias de la gasolina acaban con lo que sea habían en el caso del sur ya habían autorizado traer gasolina de colombia a las estaciones de servicio jorge armas no vamos a avalar ataques de esa magnitud jorge arreaza perdón contra venezuela dice jorge arreaza el canciller de maduro bueno allí tienen la justicia española reactivó el caso del sigue tras meses de estancamiento saldrá del si del poder aunque los españoles dijeron que iban a venir al proceso electoral lo dijeron el diario el universal si por aquí me estoy llegando un mensaje que estoy viendo si saludos al que me está escribiendo allí no veo de dónde ayer hubo un apagón nacional 17 estados aunque en el sur ya eso es normal el universal el universal maduro demanda un mayor esfuerzo para la cooperación sur sur el mandatario intervino en la 75 asamblea general de la onu donde ratificó su compromiso con el diálogo global entonces guaidó para meter la mentira me pantalló y dijo que también iba a hablar en la onu y digan a la gente la verdad la onu estúpidamente o sin mérito no reconoce a guaidó en el interinato de guaidó pero entonces guaidó con esas posturas contribuye a esa situación venezuela asegura seguir trabajando con derechos humanos de la onu fiscalía defensoría y cancillería reiteran su disposición pero bueno si no dejaron entrar a los a los observadores de ese proceso como van a decir eso la organización internacional del trabajo estima que la pandemia redujo casi 500 millones de empleo bueno en venezuela esto es un cementerio al menos en otros países en los eeuu por ejemplo yo tengo amigos allí en dallas texas ya está el amigo jose armando que me dice que la cosa está funcionando tengo otro amigo en chile saludos a mi hermano en beriguarán anasipía guayú en beriguarán el taguala taguala guayú está en chile imagínense ustedes un guajiro en chile me dice que la gente está trabajando en ver bueno de hecho todos tienen el exterior hay que trabajar para poder sobrevivir o para poder vivir pero se vive con más dignidad porque es que en venezuela no es que tampoco nos están llegando el dinero regalado como muchos crecen creen regreso a clases con seguridad vean ustedes como los niños su tapabocas esto es lo que debe reforzarse una crisis decidió regular la minería digital y procesos asociados esto es una mentira el chavismo a través de los bitcoin está depositando sobre todo las empresas las empresas lo están haciendo porque es una manera de lavar el dinero producto de las negociaciones financieras con el gobierno falla eléctrica afecta al menos a 19 estados y lo dice el universal que no lo pueden acusar de antichavista a 19 estados y provoca apagones ayer hubo 200 500 mil 959 mil pérdidas de fluido nosotros le llamamos aquí en venezuela bajones colombia venezuela sin público el ministerio de salud de colombia no autorizó la presencia del público en el choque entre la selección de fútbol de venezuela y colombia correspondiente a la primera fecha de las eliminatorias del mundial de catar 2022 bueno por lo menos allí el que pierda no lo va a ver mucha gente pero lo va a ver por televisión por lo menos no le van a mamar gallo allí en mamar gallo en venezuela para burlarse burlarse no me vengan porque en eeuu en inglés se dice te jalo una pierna dejalo una pierna la traducción literal eso es burlarse también en eeuu rusia en plaza eeuu aclarar qué norma ha violado a rusia en plaza eeuu aclarar qué norma ha violado venezuela no una no una norma no no es un decágolo allí falla bueno aquí está la falla eléctrica muere autor de ataque explosivo en ciudad ojeda el que lanzó ayer hubo en estos días hubo una reunión de los cuerpos de seguridad hay bastante preocupación porque esa es otra realidad que les quiero vender de lo que está pasando en venezuela y mucho los previmos como todo está cerrado como tenemos ya seis meses en cuarentena evidentemente que la fuente de empleo cesó bajó y pero la gente necesita producir para comer han cerrado muchísimas solamente en el sur ya hablan de cinco mil empresas que no van para el baile qué va a pasar con ese personal muchos tendrán que acudir a la delincuencia para poder llevar comida a su casa ayer cobraron los pensionados listen to me listening on repeat after me escuchen y repitan después de mí one dollar un dólar un dólar un dólar cobró un pensionado un dólar un miserable dólar un dólar o sea ustedes creen que con eso una persona va a comer ahora qué va a pasar el que es comerciante informal el que es chofer qué va a pasar qué creen ustedes que va a ser qué va a ser un policía un guardia nacional sale con una pistola a lo sumo cobrará por sueldo tres dólares a lo sumo le estoy poniendo mucho tres cuatro dólares el dólar ya pasó la barrera de los 400 mil bolívares qué creen ustedes que va a ser se lo dejo a su interpretación ese es el grave problema de inseguridad entonces en las noches cuando se va la electricidad están atracando viviendas villas bandas completas de sectores más marginales donde ellos perciben que hay comida allí van a llegar donde ellos perciben que hay bienes de fortuna allí van a llegar entonces llegará un momento que la gente tendrá que armarse para repeler esos ataques porque las patrullas no tienen gasolina no hay gasolina no hay patrulla murió el patrulla y de noche la gran verdad es que esto es peor que el desierto del sahara no hay nadie en la calle no guardi nadie en la calle nadie nadie entonces estamos a merced de lampa aquí lo que manda en venezuela es el lampa el lampa delictiva y el lampa política seguimos con la prensa vamos al diario 2001 que siempre le digo que rompe los titulares el diario 2001 dice el diario 2001 año escolar sin los nuevos textos y útiles fuentes de la industria gráfica advierten que aún no se han ordenado la producción de libros y otros materiales a pesar del arranque de las clases a distancia el pasado 16 de septiembre padres y docentes los piden para los chamos no hay libro yo estoy preocupado por la formación que están recibiendo nuestros muchachos o sea si los padres no nos involucramos me quitarles escena allí y los padres no nos involucramos oye va a ser muy difícil va a ser muy pero muy difícil y el verde es eso es el dólar se monta en los 400 mil 400 mil aparece ayer con de del guacharo como que regresa el conde y emilio lo verá siempre le sacan provecho a estas crisis no los dos a ese gran cómico milio lo verá emilio lo verá yo considero que es un genio un genio de ese arte de verdad bueno estos son los titulares más importantes del diario 2001 permítanme ustedes hacer una breve pausa una breve pausa a los efectos bueno no sigamos acá vamos con el diario la prensa del estado lara la prensa de lara que está pasando en lara pretenden ocultar los daños en materia de derechos humanos esto lo dice el cardenal baldassar por rajoy le cae a piña maduro al cardenal maduro dice medidas impuestas por eeuu intentan doblegar a los venezolanos no son las medidas impuestas por los eeuu quizá eso es la consecuencia es eres tú maduro tu política económica tu ineficiencia a la hora de gobernar es la política de exterminio que ha aplicado el chavismo porque a ellos les interesa que en venezuela no quede nadie porque venezuela sigue siendo un país rico aquí se está repitiendo miren la historia es cíclica se está repitiendo el fenómeno cubano y lo digo porque aquí está guaidó pide a la onu alinear esfuerzos para restablecer la soberanía del en el país primero una petición intangible que no dice nada pero además cómo va a pedir a la onu si es lo que hizo fue un zoom él no estuvo en la onu entonces a guaidó le está pasando como aquel tipo cuando cayó cuando llegó fidel a cuba que se declaró presidente y estaba en miami hablando como presidente bueno pues va por el mismo camino va por el mismo camino pura pantalla ahora por supuesto el problema de guaidó es que los que están a su alrededor ahí están acusados de extorsión y patricia poleo va a seguir en esa denuncia a los de con los denunciantes no es patricia la que denuncia hay unos denunciantes y felicito de nuevo al partido primero justicia también a la fracción 16 de julio que también asumió una postura crítica me dicen que incluso antes que primero justicia pero no la comunicó a tiempo así es como se hace política y los demás partidos vean el ejemplo ahí hay una serie de pimentones alrededor de guaidó el señor javier troconis el señor vergara otra vez revisen eso del procurador del contralor en por cierto que yo le decía que quien designó al contralor como lo designaron ahí en florida en panamá city está un amigo mío en esto rubio yo se lo comenté a vallera patricia que tiene más credenciales para ser contralor que ese señor que designaron que también está en miami pero no tiene la confianza de guaidó o sea colocaron como contralor a alguien del entorno de guaidó yo quiero yo no que eso es chavismo ese es un comportamiento chavista y yo no me la calo pues usted me puede acusar a mí de lo que sea pero yo no me calo eso yo quiero realmente un cambio positivo en mi país no voy a cambiar una corrupción de 21 años por otros que han gobernado y ya están siendo corruptos reprimidos por alzar su voz o los habitantes de yaracuy trae que a uno le tenían el cuento acá de que en yaracuy no pasa nada de que en yaracuy no pasa nada de que el gobernador lo está haciendo muy bien en yaracuy y le tenían a uno ese cuentico y bueno fíjense que el cuento se acabó porque en yaracuy el yaracuy ya no está alzado y salió a la calle a los efectos de ávila radio online y radio petrolera hacemos una brevísima pausa seguimos por youtube seguimos por youtube por supuesto hacemos acá una brevísima pausa en nuestro programa de hoy a los efectos por supuesto de radio lamentablemente pues todo esto lo tengo que hacer yo no puede hacerlo nadie más y ustedes lo están viendo allí en youtube como hacemos las cosas así hacemos las cosas nosotros mismos gracias a mis hijos que me han enseñado un poco de este mundo digital el mundo digital y aquí estamos y seguimos bueno seguimos seguimos a los efectos de radio online ávila radio online y por supuesto radio petrolera el nombre petrolera la pegó allí néstor luis valbuena bueno estos son los titulares más importantes del diario la prensa seguimos con los titulares el luchador de ciudad bolívar el luchador de ciudad bolívar dice la pandemia agravó las desigualdades en el mundo tiene razón si quedaron más al aire las grandes en el mundo hay muchas desigualdades y fíjense que yo no creo en el socialismo ni en el comunismo en todo caso el principio de subsidiariedad los que tienen más pueden ayudar a los que tienen menos pero no darles no creo en la caridad yo como decía jesús enséñales a pescar a la gente hay que enseñar la pescar esa cultura que ha creado este socialismo este comunismo aberrante de venezuela y del mundo una caja clap cuántas veces recibe usted la caja clap una vez a la cuaresma y usted va a comer solamente una vez a la cuaresma en cambio si le enseñamos a la gente a trabajar a producir y tú puedes satisfacerte todas tus necesidades y tus caprichitos en la medida en que tú trabajes la cultura del lo único que puede sacar un país hacia adelante es la cultura del trabajo no hay de otra y algunos dicen mira que la ley del mercado es dura pero es la ley de mayor igualdad es la ley de mayor igualdad por supuesto el estado tiene que estar allí para vigilar para vigilar que las leyes se cumplan y la participación sea equilibrada a de rechaza sanciones de eeuu contra bernabé gutiérrez el pajarito de este bernabé este es el a de chavista este es el a de tcj este es el a de tcj apagón de tres horas sufrió ciudad bolivia que maracaibo un apagón de tres horas no se te fue la luz o sea aquí estamos llegando a un nivel de conformidad que a ti te roban te quitan tu vehículo y entonces mira me asaltaron ayer qué pasó no me quitaron la que me te dejaron saliste bien quedaste vivo te quitaron la camioneta la cartera la joya las prendas saliste bien y yo en estos días les decía que escuchó una señora en cola que decía no nosotros estamos bien se nos está yendo solamente cuatro horas la electricidad nos estamos acostumbrando a la miseria pero es que si yo les muestro una panorámica de lo que ha quedado por ciudad es toda tristeza da dolor mira yo no lloro ante ustedes porque yo soy muy feo y llorando me veo peor pero esto da dolor lo que está pasando en venezuela la conciencia del pueblo venezolano nos dará la victoria el 6 de dice este chavista que es alcalde de ya de ciudad bolívar sergio hernández bueno pero si son los únicos que tienen todas las condiciones para participar tienen nómina tienen la fuerza armada roja rojita tienen el uso del estado los recursos del estado dólar paralelo superó la barrera de los 400 mil inter dice usuarios exigen mejoras en el servicio de inter en los próceres inter a nivel nacional es un fracaso en estos días hablaba yo con unos señores de inter me dicen aunque vamos a contratar a empresas como hacen otros grandes consorcios vamos a mejorar vamos pero cuando cuando porque el problema de interés que los días que tú no tienes el servicio bien sea de internet o de cable se lo cobran igual y igualito bueno señores estos son los titulares de la prensa impresa vamos a ver qué dice el diario meridiano diario meridiano a mano miguel miguel cabrera no cree en nadie el paisano anda allí bueno pues a millón el diario tal cual digital mañana nuestra columna y no la hemos hecho por cierto nuestra columna cabello advierte que opositores presionados por eeuu se retirarán candidaturas para el 6 de es que el 6 de no hay elección eso no se puede llamar proceso electoral señor cabello no sé evidentemente cuál elección cuál el proceso o sea lo que ellos lo que querían era apoderarse legalmente de la asamblea nacional pero no lo van a hacer porque no van a tener reconocimiento nadie va a reconocer esa asamblea nacional si las difieren para marzo abril del año que viene y se logra que participe en todo el mundo y se logran condiciones otra cosa pudiéramos hablar guaidó solicitó a la onu como que solicitó a la onu señores de tal cual eso no se lo solicitó a la onu es un zoom yo creo que hasta hasta tal cual le mamaron gallo ayer guaidó maduro en la asamblea general de la onu este si fue a la asamblea general maduro existen todas las garantías para el 6 de guachimán electoral informe onu opacó lo electoral en red desde el 14 al 20 de septiembre clientes de pedevesa agendan sus últimos embarques de crudo ante de más sanciones de eeuu hay sanciones de eeuu pero no hay impedimento de que llegue la gasolina el problema es que no hay cómo pagarla porque los árabes armado si no me pagas no doy gasolina así sea mamá hay que los árabes son así o le pagas o no hay gasolina organizaciones proponen flexibilización de sanciones a cambio de condiciones electorales la organización panamericana de la salud sistema de salud en venezuela no pudiera atender contagios masivos por elecciones oído el dólar superó los 400 mil 3 médicos fallecieron por kobe 19 hasta cuando van a morir los médicos venezolanos combatiendo el coronavirus hasta cuando no se le reconoce a la medicina venezolana su aporte su formación su entrega chicos y estos tipos lo que saben hacerle homenaje a los cubanos que muchos vienen de buena fe para acá pero muchos no son médicos son simples técnicos y además le pagan un billete a cuba cuba se lleva una tajada gruesa por eso por ese personal de salud que no está a la altura de nuestro personal de salud el formado en nuestras universidades francisco rodríguez dice hay que votar para no dejar el terreno libre a maduro este cita loco él le sabrá mucho de economía a mi hijo pero de de política no sabes sabes de economía votar el 6 de es convalidar un régimen de facto por eso es que yo hablaba de las nuevas dictaduras lo dije hace muchos años robo y asesinato en en un petrolero por parte de militares demuestra la decadencia en la fuerza armada sab y arreaza montaron informe paralelo para rebatir misión de la onu grave la bueno y alexa nada que lo estradita chico que pasó en el sombo caranda decía que ya estaba montado en el avión y qué pasó chico el diario del gobierno vamos a ver miren la óptica del gobierno vamos a ver qué dice maduro exige ante la onu cesen las sanciones y bloqueos contra el país a venezuela le han arrebatado más de 30 mil millones desde eeuu y europa esto no es verdad diga maduro lo que se han robado lo que se llevó der week los bolichicos y por eso no tenemos electricidad cuando maduro asumió la primera vez el poder delante de él el entonces ministro de finanza italiano giordani dijo que con cuestiones de esta de los de los dólares que le daban de cadivi se habían robado 20 mil millones de dólares lo dijo giordani el pago fue que a giordani lo sacaron al que repartió los dólares lo ascendieron a general ese fue esa es la actitud de los chavistas de los comunistas ocultar entonces viene a decir esto que los bloqueos yo no estoy fíjense yo no estoy de acuerdo con los bloqueos porque yo creo que eso no resuelve la situación independientemente de otros factores pero decir esto no es verdad el despilfarro o sea venezuela ha manejado en estos 21 años disque democráticos más de 10 planes marcha el plan marcha para los jóvenes que no han leído la historia o el plan que permitió recomponer europa bueno estos tipos han manejado más de 5 de 10 planes marcha maduro proponen la onu crear un fondo rotatorio para evitar el bloqueo de eeuu eso agarren el oro que le están dando a la guerrilla que les que están regalando que están haciendo negocio aquí todavía sobra mucho real ahora eso sí pedevesa la acabaron la destruyeron no tenemos gasolina porque cinco refinería pelaron cable vamos a ver cuánto dura el palito y la de creo que la del palito o la de damuay informe realizado por venezuela demuestra apego a los derechos humanos a claro por si lo hicieron ellos sería el colmo en otra información de últimas noticias alianza democrática pide al cne extender la campaña electoral del 6 de incendio en sede del ministerio público fue controlado sin mayores consecuencias pero ya desaparecieron las pruebas que inculpaban a luisa ortega y compañía y el actual también en otras informaciones de últimas noticias activan nueva sala para atención a pacientes kobe 19 en tucupita iniciaron jornada de mal de desmalesamiento en noves en 948 escuelas del estado monaga porque dicen de monaga yo soy monaga pero ahí no activan unidad de bombeo en el embalse burro negro en el zulia agua en el zulia no hay no hay congresista dice trump gobierna eeuu como un niño de ocho años y el de aquí que como lo gobernará esta es una loca árabe loca decía que le declararan la yihad la mala interpretación del coran que hacen estos locos y le dan centimetraje aquí en la prensa que lamentable aquí está el pedófilo este de evo morales evo morales afirma que la renuncia de añe fue por orden de eeuu la tuya fue porque y o sea acusa a esta mujer de seguir órdenes de eeuu y el de quién de cuba yo prefiero seguir un gobierno democrático en todo caso y no una dictadura tan sangrienta como la de cuba reportan varios estados del país sin energía eléctrica oye y lo dijo últimas noticias y vamos con las algunas notas de margarita en la hora online hay otro periódico en margarita pero no recuerdo ahorita el nombre creo que el caribazo guaidó pide apoyo en la onu en la lucha contra el régimen de maduro no lo pidió en la onu se dan cuenta de la manipulación la mentira jorge valero estima que eeuu pagó por informe de la onu y ustedes cuánto han pagado jorge valero donde se va a meter esta gente algún día tendrá que haber justicia en venezuela algún día el dantesco es una mala plaga que cayó sobre los pueblos de margarita y coche el dantesco se refiere a dante porque margarita necesita un protector contra el protector margarita sin electricidad es terrible sin agua acabaron con la isla aguilera dice maduro pulveriza el ecosistema del 12 por ciento del territorio nacional gobierno entrega de bono unido por la vida o sea esos bonos no llegan ni a 50 centavos muchos ni a cincuenta centavos otra noticia de margarita delincuentes roban sede de cámara de comercio en nueva esparta la inseguridad en margarita es terrible vamos a ver qué otra noticia hay saludos en margarita mi sobrino ronaldo andrés bueno son las notas más importantes de margarita el diario versión final vamos con el sur ya el diario plural versión final el diario versión final dice vamos a ver suman en venezuela 986 nuevos contagios por kobe 19 y 10 fallecidos uno en zulia guaidó solicitó a la onu sigue la mentira zulianos contabilizan al menos ocho fluctuaciones eléctricas este 23 de septiembre ocho es el pico ocho es el pico de lo que pasó aquí en zulia restablecen parcialmente las visitas en cárceles durante semanas de flexibilización y los presos además están en malas condiciones hay muchos presos en sedes de policías jefaturas etcétera en retener el reten de cabina no pueden con el reten de cabina en el reten de cabina incluso de cabina los malandros estaban recibiendo las cosas por un drones los malandros tecnológicos equipo de guaidó niega cobro de sobornos en recuperación de activos de venezuela bueno por supuesto no tenían que hacerlo no esperaba menos del equipo de soborno pero lo dicen muy tarde ante la presión nacional de que ya los ven como pillos alegan que nunca formalizó ninguna relación contractual con el consorcio caribbean recovery asset es que este no es el problema no es si hubo no contrato señores de voluntad para robar voluntad popular el problema es la extorsión extorsión si hay o no contrato eso no fue el problema ahí están los testigos bueno pídale la justicia de eeuu que actúe ahí están los testigos muy tarde guaidó y tapando eso queda muy mal eeuu queda muy mal bueno ahí le van a seguir dando con eso el diario panorama el diario panorama dice en el muro del marite o en la estación de gasolina más cara del mundo esto que esta escena que ustedes ven aquí es que acá en venezuela en el maracaibo la gente va al muro en el oeste a comprar gasolina usted va aquí las pimpinas de gasolina en las en el sector del oeste de maracaibo venden la gasolina a dos a veces menos entre dos y tres dólares entonces la guardia le cae a la gente que viene de allá y se abre el tanque pero la guardia no le cae para para resolver el problema sino para matraquearlo la guardia y la policía seguidilla de bajones y subidas de voltaje en más de medio país dice panorama dólar paralelo supera los cuatrocientos mil morlacos guaidó pide a guterres proteger a los venezolanos de crímenes de lesa humanidad como lo va a pedir si lo que hizo funzo también cayó panorama betulio betulio gonzález para los que no lo conocen betulio gonzález una gloria del deporte del boxeo piden otra vez exaltar a betulio gonzález al salón de la fama del boxeo internacional falleció el fray español detenido por pedofilia en maracaibo hayan mutación del coronavirus en estados unidos que pudo haber haberlo hecho más contagios hay muchas cosas del coronavirus que todavía no se sabe lamentablemente les quería también colocar a ustedes yo quería que vieran esto hay mucha gente que les gusta estas cosas que nosotros planteamos este saludo también a la gente del venezolano con su baldo muñoz en miami miren esto vean este caso vean este caso doloroso caso veanlo ustedes déjenme darle un poquito de volumen para que usted lo pueda apreciar en su justa medida para referirlo para acá que tenía una insuficiencia respiratoria me venía cruzando con un problema respiratorio pero no presentaba fiebre ni nada y me matan a un centinela en el centinela de San Castello tengo un centinela en los centinelas que me atendieron y la doctora me dice que ya no había nada que hacer pero allá no me están autorizados por hacer acto de defunción y aquí estoy esperando que se diga que son falta de defunción para mi papá no es justo las mujeres en este país me gusta me gusta ¿cuál es su nombre? el es mi Rodríguez el nombre de su papá ¿cuál era? el pastor Rodríguez ok, las autoridades del hospital le dieron haberle prestado asistencia médica porque según sin haberle realizado ninguna prueba del COVID porque no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas de que este falleció es falso de esta mañana no hay nada ¿hace cuánto tiempo falleció su papá y lo carga dentro del carro? ya tiene como media hora que falleció y se da vueltas a ver quién me prenda ayuda para no que sea un acte de defunción por Dios no le quieren hacer el informe del fallecido no le quieren hacer el informe del fallecido bueno y allí va a largar el pelero o largó el pelero la señora porque ese es un problema que tenemos serio en Venezuela aquí está el alcalde de Maracaibo inaugurando allí una serie de cosas el hombre, fíjense, yo tengo que reconocer que Willy Casanova inaugura bastante, de verdad pero la crisis supera cualquier capacidad por muchas ganas, por muchas buenas ganas que tengan tengo también mis observaciones, este es el caso del Liceo Varalt miren cómo están ustedes las instituciones educativas, para que vean ustedes lo que pasa es que la cosa está al revés el video este es el Liceo, la institución educativa de más vieja data del Zulia tiene unos casi 200 años, si no pasa de los 200 años, de verdad les quería mostrar estos videos, por supuesto, antes de llegar al final del programa déjenme ver si tengo otro por acá bueno y esto fue lo que pasó en Caracas esto fue lo que pasó en Caracas con la ploma mentazón no pueden con el AMPA aquí ven ustedes, no pueden con el AMPA en Caracas señores, llegamos al final del programa así amanece Venezuela los invito también a que visiten nuestro portal caigaquiencaiga.net allí en ese portal le publicamos a todo el mundo y cada quien que haga su juicio portal caigaquiencaiga.net gracias a la gente de Bancamiga también a la gente de sistemas de soluciones integrales tecnológicas a la gente de la clínica La Sagrada Familia Network Speed de Venezuela Bancamiga Bancamiga Music and Espor y también la gente de Pronto Pizza recuerda los que quieren regalarle una pizza a sus parientes y Induzalca Industria Salinera Compañía Anónima quiero agradecer enormemente a la gente de Ávila Radio Online que se está sumando hoy a las transmisiones muchísimas gracias avilaradionline.com por supuesto a Radio Petrolera ahí está Néstor Luez Balbuena en Ávila Radio Online está el hermano Joel Pantoja saludos hablamos ayer hablamos también tempranito en la madrugada y en el canal Next Noticias de YouTube está nuestro amigo nuestro hermano Arturo Enrique por acá les habló Ángel Monagas recuerden seguirme los que estén interesados en publicidad pueden escribirme a mi whatsapp 0414 631 8141 y por supuesto pueden también colaborar con nosotros a través de paypal.me slash caiga quien caiga hacer todo esto que todavía estamos mejorando tratamos de mejorar todos los días no es fácil saludos cósmicos donde quiera que se encuentren las bendiciones del Padre Celestial sobre todo los que oyen y ven este programa y por supuesto que la fuerza los acompañe el día de hoy nosotros regresaremos con ustedes mañana Dios mediante regresaremos con todos ustedes saludos también a los que nos ven por Instagram saludos no despedimos así amanece Venezuela caiga quien caiga tu fuente de noticias de noticias Gracias por ver el video.